La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. La verdad que va a ser una milanesa explosiva, porque, ¿vio cuando uno llega a los límites inesperados de aguantar? Ya no se aguanta más, no se aguanta más. Nos viven tomando el pelo todos los uruguayos, y pocos se dan cuenta. Están jodiendo con lo de Charles Carrera, ahora lo de este otro Calabria. Que fue al oculista, renunció, el otro. Loco, hagan las cosas que tienen que hacer. Denle de comer a la gente, consiganle trabajo, pongan fábricas, hagan que la gente trabaja, la gente está desesperada. Yo diría, en lugar de estar pelotudeando como están pelotudeando ahí en el Palacio Legislativo, y que cada uno de los senadores se lleve 16 palos por día, y cada uno de los diputados 12.000 pesos por día, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no sacan leyes? Tienen ahí un proyecto de ley contra la usura, hace dos años, aprobada en la Cámara Baja. Falta que vaya al Senado, la meten en una comisión, la encajonan y ahí la dejan. No se puede seguir así, viven tomando el pelo, el sistema nos toma el pelo, no es el senador tal, el diputado tal. El sistema nos toma el pelo. Viven tomándonos el pelo estos tipos, mientras tanto siguen viajando por todo el mundo. ¿Hasta cuándo vamos? A ver, vamos a decir las cosas claramente como son, que le guste el que le guste, y que no le guste el que no le guste, que apague esto, no lo vea y se deje de joder. No se aguanta más, viejo, no se aguanta más. Y no es de ahora, ni en los 15 años del Frente Amplio, es desde que me conozco, que nos roban en la cara, estos hijos de puta nos roban en la cara, permanentemente. A ver, hablamos, Sendik fundió la ANCAP, ¿no es cierto? 900 millones de dólares hubo que poner, 650, ¿dónde carajo estaban los directores blancos y colorados de ANCAP? ¿O era Sendik el que iba, abría ANCAP, tenía llave, cerraba ANCAP, se iba? No, viejo, no. Además, nos meten el verso, que están ahí nombrados para controlar, decían. Para controlar, que van a controlar, no controlaron un carajo a la vela. Esto es así, juegan con nosotros, se enriquecen. ¿Quiénes van de directores de ANTEL? ¿Quiénes van? Los perdedores. Los que no lograron ser electos, entonces el premio Consuelo, andate a ser director de ANCAP o director del BROW. Han puesto a cualquier idiota, idiota, ignorante de director del BROW. Supuestamente tendrían que tener conocimiento financiero, conocimiento de la plaza financiera. No tienen un conocimiento ninguno. Van, cobran el sueldo y, ¿qué hacen? Arreglan los créditos para los amigotes. Para los amigotes de ellos los créditos salen, aunque los tipos estén quemados, aunque tengan deuda, igual salen porque viene la voluntad del director tal para que le den el crédito a fulano de tal. El Banco República tiene más clavo que una ferretería. ¿Por qué no nombran? A ver, saquen los nombres de esos que clavaron al Banco República, que le deben un huevo, ¿eh? Un huevo le deben. O como Juan Sartori, o no debe Juan Sartori. Vamos, muchachos, vamos. Terminemos de una vez por todas de tomarle pelo a la gente. Acá, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ¿qué es lo que queda de todo lo que se hizo? ¿Qué es lo que queda? Yo un día, voy a contar esto, tomando un café con Jorge Valle en la confitería Irizarry en Minas. Yo le había hecho una entrevista en Emisora del Este y me invitó a tomar un café. Y tomamos un café mano a mano. Y él, como me vio a mí tan irrespetuoso, tan revolucionario, tan radical y frontal, me dijo, mire, mi amigo, como era Jorge, mire, mi amigo, para lograr todo lo que usted sueña, solo hay dos caminos. Uno, que haya una crisis financiera que se llegue al límite de los límites. Dos, una dictadura. y me dijo, no busque otro camino. Usted va a dar su vida, los mejores años de su vida, protestando, denunciando, gritando, enemistándose con todo el mundo y no lo va a lograr. ¿Sabe lo que le va a pasar? Se va a enfermar. Y la verdad, lo que él dijo es verdad. Entonces, ¿qué queda por hacer? ¿Qué queda? Si son una manga de delincuentes, hijos de mil putas, que están ahí, en el Palacio Legislativo y en el Gobierno Central. ¿Qué hizo Luis? A ver, que a mí me diga qué hizo Luis. Ojo, le voy a decir algo. Yo era de los que quería, más que nadie, que el Frente Amplio no fuera gobierno después de los 15 años. Me defraudó por completo. Por completo. Fue más de lo mismo y peor todavía. Pero, ¿qué hizo este tipo? ¿Qué es lo que está haciendo? Dijo austeridad y está gastando a mano abierta para lo que le gusta. A ver, si vamos a hablar de austeridad, viejo, no vayas a la casa de presidencial a gastar 400 mil dólares por mes para tener mucama y lavadora y jardinero y la gran puta. ¡Auteridad! ¡Auteridad! ¡De verdad! Franciscana. ¡De verdad! ¡No! Acá no pasa nada. Este es el país de no pasa nada. Leo, dame dos, por favor. Y volvemos. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. ¡Consultanos! Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 09948 7324 Gate Uruguay Despachantes de aduana. UTE presenta Charlas inteligentes. ¿Y Miriam? ¿Vas a aprovechar el solcito para lavar ropa? ¡Ay no! Desde que me pasé al Plan Inteligente de UTE me compré un secarropa y ahora ya no me preocupo ni por el clima ni por los gastos. ¿Plan inteligente? ¿Yo me puedo pasar? Sí, claro. Vení que te muestro. Con el Plan Inteligente podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Accede a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Ingresá al simulador en UTE.com.uy y si te conviene pasate sin costo. UTE Se sigue despilfarrando la guita, la guita nuestra y después nos bajan 3 pesos la nata. Ahora, ya sé lo que están diciendo los detractores míos los conozco. Están diciendo no te viene bien son la gata flora si aumenta porque aumenta si baja porque baja no viejo no es así no es la gata flora vamos a lo justo había que bajar mucho más los combustibles gasoil y la nata mucho más pero no hay que recaudar hay que recaudar y la complicidad de los medios de comunicación los medios de prensa que repiten como loros manga de pelotudos repiten como loros claro claro si la tienen toda si la guita la hacen toda se la ponen en el bolsillo Luisito 4.700.000 dólares directamente la presidencia de la república en un año de pandemia entregó de publicidad a los canales 4, 10 y 12 dejate de joder viejo dejate de joder somos todos ignorantes todos tarados todos decimos amén y punto y no se puede decir nada en este país porque si decís algo o le decís son unos hijos de puta como dije recién ah bonita vos tenés que decir las cosas de otra manera porque sabés vos tenés razón pero la perdés porque decís una puteada no hijos de puta eso es lo que son no se aguantan más son una manga de hijos de puta no hay otra forma de decirlo no hay otra forma viven tapando las cagadas que hacen estos tipos tenemos que aguantar que Beatriz Sargimón viaje a la paz de Ucrania a buscar la paz de Ucrania con Rusia y nos bancamos y después la lleva Aldo Silva a los estudios y pobre Aldo no sabía cómo salvarla ella no sabía qué carajo decir cuánto le salió ese viaje ustedes saben la cantidad de gente que está necesitando de verdad un plato de comida hay 200.000 personas personas que dependen de las ollas populares en este país que somos ricos ricos que podríamos alimentar a 400.000 personas con la riqueza que tenemos solamente agropecuaria y ganadería hay gente que depende de un plato de comida de una olla popular y a nadie se le cae la cara de vergüenza hacen el Mides este invento del Mides es para hacer política a mí no me van a decir otra cosa ¿por qué puso al EMA ahí? ¿por qué estaba aquella comunista aquella mujer allí en el Mides? ¿por qué? todos los comunistas estaban ahí ¿por qué hacen campaña con la necesidad de la gente? ¿por qué saben que hay un millón de personas atrás del Mides para la canasta para la plata para los pesos para la tarjeta? entonces es el lugar donde das y ese es el verbo dar es el verbo que conjugan mejor los políticos y la gente como estúpida corre atrás de ellos y depende de ellos denle una patada en el culo cuando vengan para estas elecciones denle una patada en el culo digan mándese a mudar de acá mentiroso de mierda eso es lo que ustedes son díganselo la cara en la cara díganselo no permitan que otra vez nos sigan mintiendo prometiendo mintiendo eran divinos entre Daniel Martínez y la calle Pou yo no sé las cosas que prometieron ah no sé uno decía yo no voy a aumentar el combustible Daniel Martínez decía yo voy a crear 110.000 puestos de trabajo ¿dónde está Daniel Martínez? ¿por qué no los crea los 110.000 puestos de trabajo? la calle van ocho veces que sube el combustible por una que lo bajó ¿cuánto subió el combustible? ¿cuánto subió la cuenta de la luz? ¿cuánto subió el agua? ¿cuánto subió el cable? ¿cuánto subió todo? todo sube menos los salarios seguimos con un salario mínimo mínimo de mierda de mierda ¿quién tendría que representar? y ahí sí voy a hacer paro yo ¿quieren cortar 18 de julio? voy y me abrazo a todos los del PIT-CNT si hacen un paro para mejorar el salario mínimo nacional si hacen un paro para mejorar las jubilaciones mínimas de mierda que cobran 200.000 personas en este país que trabajaron toda la santa vida y para jubilarte te la hacen no sé tenés que figurilla para jubilarte ¿da? para darte 15.000 pesos por mes y después te dicen no tenía que haber jubilado más aportado más señor tenía que haber aportado nomás déjate de joder dame dos más Leo y volvemos dale ¿tenés proyectos? ¿tenés ilusiones? ¿querés viajar? ¿o tener tu propio auto? ¿comprar tu terreno? ¿refaccionar tu casa? ¿y por qué no? ¿atreverte a soñar? para todo eso tenés CACSOE tu cooperativa de ahorro y crédito más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE siempre de tu lado pare ceda el paso prohibido adelantar velocidad máxima 90 kilómetros hora las señales de tránsito no son simples señales son órdenes respetalas evita accidentes mayo amarillo junta departamental de florida la junta de todos ¿hacia dónde vamos? yo pregunto ¿hacia dónde vamos? ¿qué es lo que esperamos? pasamos la mitad más de la mitad del gobierno multicolor ¿qué no es multicolor? es del partido nacional este gobierno es del partido nacional miren el partido colorado no estuvo de acuerdo en muchísimas cosas y propuso otras cero pelota cabildo abierto no estuvo de acuerdo en muchas cosas y propuso otras muy importantes cero pelota acá se hace lo que quiere el herrerismo ni siquiera alianza después que murió Jorge Larrañaga ha tenido la fuerza la potencia como para representar a toda la gente de Larrañaga lamentablemente es así lamentablemente es así fíjense que ni siquiera le dieron un ministerio porque le correspondía en el repartija que hacen que tuvieron que hacer un ministerio más para darse los colorados todavía a ellos les importa tres carajos miren que hacer un ministerio más tener 500 empleados más ahora quieren alquilar un lugar no importa tres carajos no es la plata de ella ellos la embolsan todos los santos días se la embolsan todos los santos días y los uruguayos los honestos los que trabajan los que pagan impuestos los que están en blanco los que aman este país los que son patriotas de verdad no los protege nadie no los representa nadie toda la vida poniendo la guita para que unos cuantos zánganos se la lleven toda y no puede ser esto no puede seguir así no puede seguir así esto es un país riquísimo riquísimo los productores rurales a ver le voy a hablar de los productores rurales que tienen pequeñas extensiones laburan para pagar laburan porque ya hay que laburar hoy me decía un productor rural de un buey de la valle nos levantamos las 5 de la mañana para ordeñar sabiendo que igual no nos va a dejar igual lo hacemos apretamos los dientes y seguimos por la familia por lo menos para tener un plato de comida nadie se ocupa ni se preocupa de ello y bueno para el final la inseguridad Leo dame dos más llega el verano todo eso que parece tan lejano lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido es el lugar que soñamos es aquí tierra querida pequeño gran país Canelones es para vivir con todo gobierno de Canelones en la ruta nacional 14 a la salida de Gualeguaychú hacia Buenos Aires parador y hotel El Tahué un parador familiar completo con atención las 24 horas y un variado menú que será el deleite de sus visitas y en su predio hotel El Tahué habitaciones confortables con telecable calefacción y todo el confort que nuestros agasajados merecen un desayuno bufuet completísimo y una atención personalizada de una familia con tradición de servicio parador y hotel El Tahué parada obligada de todos los uruguayos que serán especialmente bienvenidos yo lo he dicho más de una vez y me han dicho de todo facho yo que sé dictador ¿quieres que vuelva a la dictadura? amigo no quiero que vuelva a la dictadura vivo en demogragancia por eso por eso presentamos un partido político nuevo para los giles que dicen que quiero vivir en dictadura pero a los delincuentes hay que exterminarlos ¿saben lo que quiere decir exterminarlos? meterlos en cana para toda la vida tiene que haber cadena perpetua un tipo que viola y a los dos años está en la calle caminando y viola a la hija y la violó durante cinco años y después a los dos años y medio lo ves en la calle caminando ¿a vos te parece que eso es justicia? ¿quién tiene la culpa? pará vamos a hablar vamos a hablar claro ¿quién tiene la culpa? no la tienen los fiscales ni la tienen los jueces que son los que dictan la condena o la sentencia no la tienen los legisladores y los legisladores ¿a quién responden? responden a estos genios a la calle a Mujica a Tori a todos estos genios estos genios que gobiernan son los que tienen que poner leyes y en el código penas graves que no salgan más de la cárcel que se pudra la cárcel un asesino un violador están matando gente encuentran tres en un baldío con un tiro en la frente no pasa nada este país no pasa nada ¿qué somos? México ¿a dónde hemos llegado? lo que veíamos en la televisión lo estamos viendo acá de nuevo ¿ahora? no viejo no mano dura ¿saben lo que es eso? mano dura huevos mano dura y voy a decir algo más que estoy seguro que va a chocar y varios me van a dejar de querer seguramente me importa tres carajos si no puede la policía que venga el ejército a luchar contra la delincuencia y no me vengan a romper mal los huevos diciéndome que no los preparan para eso que están preparados para otra cosa y no sé cuántas cosas más no señor no señor saben lo que es un arma saben disparar tienen entrenamiento tienen uniforme tienen botas tienen armas de todos los tipos y calibre tienen vehículos que no tiene la policía viejo si no podemos con la delincuencia bueno que nos ayude el ejército que venga el ejército como pedía Jorge Larrañaga que venga una guardia republicana que venga entre mil del ejército a hacer ronda y a colaborar con la policía a mí no me da miedo no me tembla la voz cuando digo esto no me tiembla yo no vivo hace 40 años atrás no vivo en la dictadura no son uruguayos patriotas preparados están ahí al pedo jugando la guerra entonces vengan a ayudarnos vengan a ayudarnos y lo primero que hay que hacer para que la seguridad cambie radicalmente de un día para el otro esa cara de manga de corruptos e idiotas que ponen ahí de ministros inclusive que no saben un carajo a la vela porque la verdad no es contra Heber no es contra Heber Heber es un personaje político que ha sido un tipo muy inteligente que ha estado 35 años en el legislativo que su mayor virtud es acomodarse en una lista sábana y que lo ponen en tal lugar para que salga senador y nada más y después conciliador conversador simpático busca el camino del medio bárbaro pero no para ministro del interior que un cargo ejecutivo Heber ponele al tipo más legislativo que hay en el Uruguay en un cargo ejecutivo se ve cuando habla se ve y vos ve mirá la cara atrás mirá del director nacional del jefe de policía del Montevideo cuando habla Heber y ellos se están atrás están temblando temblando dice este no sabe un carajo este va a meter la pata pero ellos son los primeros que tienen que volar acá hay que poner policías honestos policías honestos que hay y muchos y policías preparados que hay y muchos y policías retirados que los echaron por denunciar la corrupción ¿saben cuántos policías buenos de verdad que denunciaron la corrupción y los echaron a la mierda en el gobierno de Bonomi y del Perro Vázquez? ¿saben cuántos hay? montones de gente honesta honrada que tuvo lo único que hizo de mal fue denunciar la corrupción en este país nos vamos a ir nos reencontramos en cualquier momento con otra verdadera milanesa semestra límite lamento mucho pero desde ahora en adelante voy a decir todo lo que siento me importa tres carajos que si quieren hacer un juicio hago un juicio si tengo que ir preso voy preso me importa tres carajos pero les voy a decir en la cara a todo el mundo y con el partido político el basta ya todos vamos a actuar de esta manera toda esa gente yo no que estoy viejo pero un montón de jóvenes que hay que confían en esto que creen en esta herramienta y un montón de veteranos como yo que estamos para aconsejar para organizar para coordinar para usar la estrategia vamos a dar vuelta el palacio legislativo vamos a representar a la gente a toda la gente honesta y la gente buena de este país lo vamos a representar vamos a representar a los jubilados vamos a representar sin duda a los pensionistas vamos a representar a los trabajadores que no representa el PICNT a toda esa gente queremos que se viva con dignidad que se gane lo suficiente para llegar a fin de mes basta de curros basta de mentiras y fantasías mientras acomodan a todos sus amigotes en cargos ganando 180 palos y teniendo 200 mil o 300 mil o más personas cobrando todos los meses 20 mil putos pesos que no alcanzan para nada que es una miseria así que bajen los impuestos ayuden a los comerciantes no lo carguen a ellos bajen los combustibles de verdad que se puede bajar y achiquen achiquen el estado ese gordo maravilloso que ustedes todas las veces engordan el frente amplio puso 60 mil empleados públicos nuevos y entró allá gritando que había que achicar el estado o no se acuerdan cuando decían hay que achicar el estado los blancos y los colorados acomodan a sus amigotes vinieron ellos y acomodaran a todos sus amigotes y llenaron toda la enseñanza y llenaron todos los entes públicos con funcionarios nuevos del frente amplio así hay 60 mil funcionarios más no, así no se puede nos reencontramos en cualquier momento que pasen bien chao la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias chau